Buenos días, amistades. Hoy día estamos sábado, no sé qué fecha, 15, sábado 15 de enero. Bueno, amistades, para ponerme al día, estamos viendo ahorita Juan y yo lo de la casa, por eso es que me ausenté. Estamos viendo sobre la casa, tenemos que pintar todas las paredes blancas para dejarla tal cual nos entregó su primo de mi pareja, de mi Juan. Bueno, tenemos que dejar toda la casa blanca, estamos en esas amistades. No estamos de buenas ahorita, nada, amistades, estoy mal con el corazón, estoy agitada, está fallando otra vez este corazoncito. Solo tomé un tecito y empecé a arrojar, como les decía. Este, hemos estado viendo sobre la casa, incluso me ha dado el tiempo de irme donde mi mamita a verla. Después de meses me he ido a ver a mi madre. Ahí les voy a dejar un videíto de mi mamita, como la he visto, ha cambiado bastante. Ay, amistades, la he visto a mi mamita. La verdad, la verdad, no dejo de ver ese video, le he visto... Ay, amistades, la he visto a mi mamita. La he visto a mi mamita, a mi mamita, cambiada. Tengo a mi hija mal, a mi hija la menor. Tengo a mi hija mal, empezó con un resfrío, la garganta. Se sentía, le dolía la cabeza horrible. No podría decirles si es el COVID o no, porque no sería mentirles. No he ido a chequearla o hacerle los análisis. Recién me entero que es gratuito en la posta, pero hay que madrugar, como me dice una amiguita de mi hija. Es como mi hija. Bueno, amistades, me dicen que es gratuito. Yo no sabía ni enterada, estaba en la posta, pero hay que madrugar. Y nada, mi hija la tengo ahí, me asusté, le compré pastillas. Lo mandé a Juan, obviamente, a comprar las pastillas. Y nosotras con miedo de que vaya a afectarle a mi nieto, y ya la chocó a mi nieto. Toda la madrugada con fiebre, 39.5 de fiebre. Hablaba incoherencias. Yo me asusté, le puse trapitos de agua fría, pañitos de agua fría en su cabecita. Le bajó, le bajó la fiebre. Y ahora me levanto y mi hija me dice otra vez, le dio fiebre. Ay, no. Entonces ya se imaginarán cómo estoy, amistades. Me siento impotente, no. Estoy igual. Me armé de valor. Dije, no, yo no estoy para estar tirada en la cama. Me agito, me falta el aire, sí. Pero me necesitan mi hija y mi nieto. Está controlada ahorita la vida. El bebé no debió estar en su cuarto de mi hija, pero el bebé quería estar con su mamá. Aparte yo me puse, era obvio que tenía que estar con su mamá. Así es que, bueno, amistades, arriba están construyendo, están terminando de... Ya acabaron con la casa, solamente le están dando los acabados. Y por eso es que Juan y yo estamos viendo cómo pintar la casa. Esta de acá ahorita, con todo lo que se nos ha presentado, no se puede. Entonces, tengo que dejarla tal como me la entregaron, como ya les había dicho. Ahí les voy a dejar un videíto tal como me la entrego. ¡Gracias! 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 Pero gracias a Dios voy a tener una casita ya propia, porque esta casita mía no es... Entonces, voy a tener una casa propia, amistades, es lo único, lo único que quiero en mi vida, es dejarle a mis hijas su casita y su carrito, para que se puedan manejar, puedan movilizarse, porque la casita es lejos de acá, muy lejos de acá, estamos como a unas dos, tres horas de acá de manejo. Entonces, son tres horas, amistades, lejos de la familia, lejos de las personas que nosotros conocemos, van a estar solas, 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 pero qué importa, quiero dejarle su casita y su carrito a mis hijas, es lo único. Pero para esto necesito pintar esta casa toda de blanco, pero como miren todo lo que se me ha presentado, yo me siento así agitada, el corazón no tengo... ¿Saben qué siento? Como que si... ¿Cómo les digo? Como que si se me hubiera hinchado el corazón, como si el corazón se estuviera inflando, así. Así siento. Pero bueno, amistades, este video va a ser corto, ahí les dejo la casita como me la entregaron, y a mi mamita. Que Dios me los bendiga, cuídense, amistades, por favor, cuídense, nadie está libre. Miren, miren, yo tengo mis tres vacunas, no sé qué es lo que tengo, lo mío es el corazón, yo sé, pero mi hija, mi hija agarró la gripe, y su hijo con fiebre, ellos dos sí están mal. Por eso les digo, cuídense, nadie está libre de nada, amistades. Que Dios me los bendiga, ya nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite. Nos vemos cuando ya tenga, cuando ya tenga mi casita, cuando ya esté comprando mi casita. Cuando ya esté comprando mi terrenito, ahí ya, y esté alzando mi casita, ahí nos vamos a ver, amistades, si Dios lo permite. Vaya amistades, cuídense mucho. Vaya amistades, ya terminé. De lo que es la cocina, ya terminé. La función tiene que continuar. Esta vez está con fiebre mi bebé. Esta vez está con ganas de vomitar. Tiene 80, ¿y cuánto me ha dicho mi hija? 87 de fiebre. 89. Pero está con ganas de arrojar.